Y bueno pues ya a estas horas de la noche es momento de empezar a ponerle el sabor al estilo de Don Caco, sí señor, porque llega la música, la música que nos ha distinguido de todos los demás que parecen borreguitos unos tras otros poniendo lo mismo. El número nos dice al estilo de la música con el sello de la casa. Ay mi amor, yo no sé qué sea, porque entérate. Escúchalo a la gente que gusta del ritmo, el sabor, el folclor, el sentimiento de los hermanos peruanos. Ay mi amor, yo no sé qué sea, porque entérate. Donde voy, siempre estás en mi pensamiento. Y mi vida, nadie más que tú. Pues tú eres, el famoso negro, el que yo leí. Barrio de la Censión. Qué feliz yo sería junto a ti. Siempre te amaría como amor. Allí está para la banda de la calle 7. Mi vida no hay nadie más que tú. No. Mi vida no hay nadie más que tú. El ritmo siempre criticado. Sí, siempre invitado. El que yo leí. Ya ven que ya me anda oliendo los pedos. Qué feliz yo sería junto a ti. Ahí le dejamos otra manzana. Siempre te... A ver hasta cuándo lo encuentran. Ya no me acuerdo. Y en mi corazón vivirás porque eres todo para mí. Para mí. Ahí está para todos los inseparables. Paquete de Santa Marta. Cesarín Alejandra. Felicidades Don Caco. Aquel García. Ahorita les ponemos algo de Chacalón. Para mí. Ahí está para mi carnalito Mariolín. Que ya nos acompaña. Esa borreguita. Toda la banda de Santa Marta. Para mí. Escúchalo. Ya llegó a mis cosas celeste. El que la quiera que le cueste chingado. Para mí. Toda mi gente de la calle es cierre. Ejército de Oriente. Tengo pensando a mi amor. A cabrón. Cuánto no te des. El famoso Face. Y dices. Este es el ritmo. Este es el sabor. Esta es mi música. Para mí. La música que en algún momento llamaron. Música para macuarros. Aquí está su macuarros. De la cuchara corda. Para mí. Esos cueros de la nueve. El día de pensando. Mi amor. El día de pensando. Disco, discos boboque. Ciudadesa. Siempre con la calidad. El pequeño tito. El día de pensando. Solo para Yole. Amar Esolidero. Niño Maravilla. Un diez chicos malos. Estos famosos amorios presentes ya. Fentejando a San Julián de Estadeo 30 de octubre, sonido Chénchere El Berraco Sonorámico Y pita a los famosos ratas de Santa Marta Barrio 7 Barrio de los 7 hermanos Un pasito para atrás Dame chance que estoy trabajando mi carrera Allá saludito a todas las bandas unidas De Iztaparapa Oscar Mollín, Cesarín, El Cacho Ejército Los famosos Cacos, Hermita, Zaragoza Niños y Apac Para quien El famoso legal Y toda la banda de Cárcelo de Oriente Cuarta sección Niños y Apac El famoso Maguis A la jeta del paraje de Zacatepec Y ahora la guitarra Ahí está para la sabrosura Esos Cacos Los famosos de Sagre Nueva 27 de octubre Hermita Zaragoza Este es el pianismo Electrónico Lo hacemos De una manera diferente para ti Mi música Mi música Pobre Cuarro Este tema es para ti hermosa mujer El famoso El famoso Abrazo mi mirada Mis aijados los goceses Porque es todo Para que Para mí Ahí está para mí Chicos malos Juanito Discos 20 de Tepito Soy diferente a los demás Yo tengo mi propio estilo Si señor Soy diferente a los demás Siempre criticado Siempre imitado Pero jamás igualado Soy diferente a los demás Yo tengo mi propio estilo